Hay que ser el final con la cultura externa, hay que volar la constitución, así también la ley de tabaco y todo el trito de la burguesía. Hay que terminar con las armas nucleares, así también los ejércitos comerciales. Hay que evitar exportar nuestra materia plena, maldito está unido chupando la sangre atrás del mundo. No recuerdan más del brazo, no recuerdan más del brazo, no recuerdan más del brazo. Malditos imperialistas, hay que prohibir la tala de árboles y todo dominio sobre las tierras indígenas. Tenemos que volver a nuestras raíces, esta civilización se abusa y violenta. No recuerdan más del brazo .